Yo tengo tanto hoy para hablar que con palabras no sé decir como es grande mi amor por ti y no hay nada que comparar para poderte a ti explicar como es grande mi amor por ti Ni mismo el sol ni las estrellas ni mismo el mar o el infinito No pueden ser como este amor ni más bonitos Me desespero por encontrar alguna forma para expresar como es grande mi amor por ti Nunca te olvides ni un segundo que tú eres todo en este mundo Como es grande mi amor por ti No pueden ser como este No pueden ser como este No pueden ser como este mundo Como es grande mi amor por ti Como es grande mi amor por ti No pueden ser como este mundo